Las lluvias y los fuertes vientos del domingo causaron daños estructurales en viviendas, negocios y hasta en el Estadio de Santa Rosa de Lima en La Unión. La mayor parte de la infraestructura dañada se ubica en el barrio La Delicia de la ciudad limeña, en donde se encuentra una iglesia cristiana donde se cayó todo el techo. También se derribó un taller de mecánica y en otros sectores resultaron dañadas un aproximado de ocho viviendas, según informó Protección Civil. También hubo árboles que se cayeron, algunas vallas y rótulos publicitarios sucumbieron y han quedado a punto de caer y causar otro incidente. En cuanto al Estadio Limeño, todo el techo del área de sombra se levantó y cayó en la parte de atrás. En ese momento se disputaba un partido de fútbol, pero no hubo lesionados. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz. Gracias por ver el video.